Bueno Juan, ¿qué tal está el equipo? Habéis tenido un par de semanas de parón, por las navidades, ¿está todo el equipo bien? ¿Estáis animados? Sí, no cabe lo de que las minivacaciones han sentado fenomenal, porque al final el objetivo es ese, un poco irear la cabeza, limpiar la mente, y reclarar los pilas, y yo creo que el trabajo de la semana del equipo ha sido muy bueno, como era de esperar, y estamos con mucha ilusión para el partido de mañana, y muchas veces somos los tres puntos, y tenemos que comenzar el año contentos. Dentro de la complejidad que se suele ver, que comienza la temporada, que vamos a tener un campo de hierba artificial, otro no sé dónde, el de mañana es de esos campos también, con el viento muy abierto, calcular con referencia es complicado, la hora... Sí, sí, ya lo sabemos, lo conocemos, hemos hablado de ello, el año encima es un muy buen equipo, que es verdad que no está en su mejor temporada, pero tiene una gran plantilla, y bueno, está claro que el contexto del campo también es un añadido, y lo valoramos como tal, intentaremos adaptarnos lo mejor posible y lo antes posible a las circunstancias, para arrancar el mejor de los rendimientos, y estar cerca de sumar los tres puntos. No sé qué se puede contar o no contar, pero hemos tenido algún problema con jugadores, el físico, estamos todos más o menos bien, recuperamos a alguien... del último día, recuperamos por sanción a Julen y a Javi, que ya está bien, Javi Martínez, y lo demás pues los que estaban, seguimos con los de larga duración, siguen, y bueno, es verdad que están cada vez mejor, y ya parece ser que la semana que viene, dentro de dos podríamos incorporar al grupo, y bueno, por ese lado pues también el paro nos ha venido bien, y en ese aspecto, bueno, contentos también. Es un mes con mucha carga de partido, Juan, con Copa Federación, cuatro partidos de liga, encima tres de ellos contra rivales que están en puestos de descenso, promoción, parece que es un mes clave para el equipo, ¿no? Sí, como se suele decir, la cuesta de enero, y bueno, se nos ha juntado la Copa Federación, pero bueno, ya tío, creo que el equipo está más que preparado, la gente está entrenando muy bien, es un reto muy bueno el hacer un buen inicio de año, hacer un buen mes de enero, y yo creo que los jugadores están con ellos en la cabeza, y el primer partido es mañana, y es un poco lo que nos tiene que ocupar toda la mente y toda la energía en todos los esfuerzos en mañana, y luego ya pensaremos en lo demás. ¿Qué tipo de partido esperas mañana o cómo? ¿Por dónde crees que puede ir? Partido duro, porque el tuberano está en situación de emergencia, tiene muy buenos jugadores, les ha salido una primera vuelta un poco rana, y bueno, son jugadores veteranos que querrán darle la vuelta a la situación, jugando en casa, pues nos apretarán mucho, pero bueno, estamos avisados, estamos preparados, hemos preparado el partido bien, nosotros tenemos mucha ilusión de sumar los tres puntos para seguir creciendo, y bueno, creo que va a ser un partido duro de segunda B, pero digo que somos muy optimistas para poder ganar. Pero lo único, es que a ti te he visto desesperado, no sé si el año pasado del anterior, con el viento, me reconozco porque no haya mucho viento, la verdad, a ti, pero tú a ver. Sí, hombre, ya sabemos que en esa zona de Navarra suele ser como a veces más habitual que en otros sitios, en otros lugares, pero bueno, es verdad que el viento probablemente sea la condición más complicada para el futbolista, poner delante la lluvia, o el frío, o el barro, yo creo que todos los que juegan a fútbol, o sea que el viento es lo más desagradable, bueno, esperemos que salga un día, bueno, seguro que hace frío, pero bueno, pues con el frío, pues hay que colar más y ya está. Pues estamos en enero, mercado abierto, se ha ido, como se fue antes de Navidades, Babos, no sé si estáis mirando algo, si hay posibilidad de contratar, ¿no?, de que llegue algún jugador, no sé cómo está el tema de eso. Bueno, creo que Nico está trabajando en ello, no está nada decidido, porque bueno, sí que es verdad que es un periodo complicado, porque bueno, pues no son las circunstancias normales, porque tiene que haber una serie de jugadores, tiene que haber muchas circunstancias, no sé si hay alguna ficha libre, pero es el club un poco el que está valorando eso, en ECO y la Junta Directiva, entiendo, y trabajo de ellos, y bueno, como siempre llevo, creo que tenemos entre manos una muy buena plantilla, y estoy muy contento, entonces, bueno, si viene algo, bienvenido será, y si no, pues trabajaremos con lo que hay. Y acá ha surgido el asunto, tú si viene bien, pero no como prioridad, a recuperar quizá a los lesionados. Sí, hombre, al final yo siempre he defendido el mal subido, todo el año, que creo que hay una gran plantilla entre manos, y es una bajada, es verdad que hemos tenido muchas lesiones que nos han restado a lo largo de la primera vuelta, en la medida que recuperamos gente, todo será más competitivo, y también es verdad que hay fichas libres, y bueno, no es fichar por fichar, hay que acertar, entiendo yo, tienen que venir gente a sumar, no es complicado encontrar ese perfil de jugador, pero bueno, pues yo sé que en ECO y no están trabajando en eso, y ellos son los que tienen que valorar, y bueno, entiendo que no es fácil y tienen que tomar ellos la decisión. Es difícil, porque tiene que encajar en un vestuario, tiene que ser un grupo que te encaja en el grupo, en un nivel notable, que es complicado en enero encontrar ese nivel lo blanco, ¿no? Efectivamente, 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 es un contexto diferente al de verano, porque aparte que hay menos tiempo, pues bueno, tú ya está la competición lanzada, ya tienes una plantilla, bueno, no es fácil, o a mí por lo menos, me parece complicado el introducir un elemento a un grupo, ya tienen unos hábitos, y bueno, no es fácil, no es fácil, y bueno, son cosas del fútbol, que bueno, que si vino a jugar, pues está bien recibido, y seguro que es para ayudarnos, y si no, pues bueno, seguimos trabajando con lo que hay.